Más de 40 vecinos y vecinas de Frutillar culminaron con éxito su participación en el programa Yo Emprendo Semilla del Fósil Los Lagos, iniciativa que les entregó recursos para invertir y además capacitación para poder hacer crecer sus ideas de negocios. Carpintería, artesanía y repostería son algunos de los emprendimientos que frutillarinos de zonas urbanas y rurales ahora podrán desarrollar de mejor manera. Me ayudó mucho, aprendí nuevas cosas, me ayudaron harto los chicos que hacen el programa, lo pasé estupendo, aprendí muchas, muchas cosas. Yo formé mi taller, necesito unas herramientas que necesitan, la formé. Estoy contento, mi taller formado. Para las autoridades presentes, el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas ha sido clave para tener buenos resultados y además lograr una evaluación positiva de parte de los usuarios. Lo particular de este taller hoy día es que primero es que un servicio público, en este caso el Fósil, en esta gestión, le pregunta a nuestros sujetos de intervención, a nuestros usuarios, cómo hemos hecho la PECA. Hoy día le hicimos talleres para consultar cómo mejoramos nuestro cuadernillo, le preguntamos su opinión en base a cómo sintieron el trabajo de nosotros, si los conceptos eran lo adecuado, si ellos lo entendieron. Este es el puntapié inicial, depende mucho también de la capacidad emprendedora de ellos, que persistan en el tiempo, que nos dejen estar y que aprovechen las otras oportunidades, igual que tiene la red del Estado, aparte del FOSI, está el Sernam, en el caso de las mujeres jefas de hogar, está Cercotec, cuando llegan, van creciendo y van tomando más fuerza su emprendimiento y por supuesto el municipio siempre lo está apoyando para que nuestra gente sea la que mejor, digamos, en el fondo reciba estos beneficios del desarrollo que está teniendo la comuna. Cada uno de los emprendedores beneficiados recibió 350.000 pesos para compra de herramientas y equipos, así como un monto complementario para capacitación y asesoría en temas como contabilidad y atención al cliente, lo que permitirá que las 45 ideas de negocio beneficiadas puedan enfrentar con un nuevo rostro los desafíos del futuro. ¡Gracias!